Música 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 Ni no hay nada, no es lo mío Política y bien quise en mí Luz en mar y piquen en mí Si le ponen a la sol, no quiere Me gobe, no lo amando Agua, mi ni respeto, no lo mío Luz en mar y piquen en mí No hay nada, no lo amando Agua, mi ni respeto, no lo mío Luz en mar y piquen en mí No hay nada, no lo amando Agua, mi ni respeto, no lo mío Pa' comer los vele de mí ¡Gracias! Gracias.